Ismael Figueroa. Líder de los bomberos de la Ciudad de México y quien sobrevivió a un atentado, no ha rendido declaración sobre dicha agresión debido a sus condiciones médicas, confirmó ayer el jefe de gobierno, José Ramón Amieva. Entrevistado, después de asistir al informe de Yasmín Esquivel-Mosa, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, el mandatario explicó que se cuenta con diversas declaraciones, y prefirió que esto sea parte del juicio, y se determina la sentencia con base en la acusación de tentativa de homicidio de tres personas. Cabe recordar que en una entrevista policial, el imputado dijo que a dicho dirigente gremial le entregó 120 mil pesos por una plaza y no cumplió, pero el jefe de gobierno informó que es necesario que rinda su declaración ante un juez, aunque lo que sí quedó claro fue su participación plena y que es único autor intelectual. Amieva expuso que se mantiene activa la investigación sobre las solicitudes recibidas para ocupar 300 plazas que se abrirían para trabajar en el heroico cuerpo de bomberos y aunque se analizan, los perfiles y la posible asignación para así determinar su procedencia, confirmó que el imputado nunca se acercó a realizar la denuncia correspondiente por la presunta venta de este espacio. Este proceso se inició hace algunas semanas y se está llevando para la determinación, tuvimos conocimiento de eso y es lo que se está llevando a cabo, declaró.Las 300 plazas, agregó, fueron solicitadas a través del sindicato. Su presunta venta fue detectada por las autoridades mediante algunas denuncias exhibidas en medios de comunicación. Además consideró que siempre el tener una mayor estructura, permite una mejor atención en la Ciudad de México. Si hablamos de puestos operativos, siempre se van a necesitar incrementar los puestos operativos en todas las áreas funcionales de gobierno. Cuestionado sobre si es posible encontrar alguna responsabilidad en el líder del sindicato de los bomberos, Amieva se limitó a responder que será la Contraloría quien realice los procesos, y determina la situación sobre la procedencia presupuestal, técnica y en lo específico de cada expediente. ¡Gracias!